Bueno familia que me escucha en todas partes del mundo y ni su propio grupo lo acepta ni está de acuerdo con lo que dijo el día de ayer. Grupo Rojo Rojito le da la espalda al que está sentado en Miraflores por las acciones que ha tomado en el área de la economía con referente a este dinero que va a repartir a un cierto grupo de personajes, de personas. Y es aquí donde yo me pregunto y el resto de venezolanos como decía en el video anterior es que no merecen un sueldo digno o no merecen realmente que se les trate como se les debe tratar en el área financiera. Escuchemos bien porque su mismo Rojo Rojito le dan la espalda y en este caso del PCB que criticó al régimen del ilegítimo los trabajadores de nuestro país están pasando por una situación bastante complicada que es provocada por el mismo que está sentado en Miraflores. Así lo aseveró este domingo primero de mayo día el trabajador el partido del PCB. Según ellos no existen antecedentes en la historia de la crisis económica provocadas según ellos por otras personas ustedes saben que pues no dejan de ser de los rojos rojitos y no aceptan que lo provocó el que está sentado en Miraflores que desembocaron en efectos tan complicados sobre los derechos de la clase trabajadora en Venezuela. Reza el comunicado. El PCB agregó que se avanza hacia una profundización del rentismo con mayor dependencia de las importaciones y destrucción del aparato industrial pretenden engañar a los trabajadores con una ilusión de un progreso económico nacional sustentado en el furor consumista de las capas más pudientes de la sociedad. ¿Quiénes son las capas más pudientes de la sociedad en este momento? Todos los enchufados, rojos rojitos, Diosdi, Tarek, la persona esa que trabajó en la película del planeta de los simios, de Elsie, todos ellos, absolutamente todos. Sigue diciendo la información familia que me escucha en todas partes del mundo que no están muy contentos con la decisión del que está sentado en Miraflores porque realmente no se solventa nada. Los sueldos, esta es la hora y no alcanza para vivir bien. Puede decir y decir y nada de esto llegará a suceder. Ese es el pensamiento actual, incluso de los rojos rojitos, quienes están expresando, no solo ellos, están expresando todos. Que no están de acuerdo con la nueva decisión del que está sentado en Miraflores. Esta decisión que solo trae, que solo trae eso, que solo trae nada. Y esa es la gran realidad que vive nuestro país. Pero como siempre te traigo la frase del día, para que levantes ese ánimo y no olvides que pase lo que pase estamos contigo. Pase lo que pase, siempre vamos a apoyarte y a creer en ti. Suscríbete, activa la campanita, comparte la información. Y la frase del momento es Si tienes dinero, aprende a compartirlo. Ojo, no con todos. Hay que saber con quién compartirlo y quién lo necesita. Y si no tienes dinero, aprende a dar, a compartir tu corazón. Ojo, las dos no se le comparten a cualquiera. Y menos el corazón. Tu amor, tu cariño, no se puede compartir con todo el mundo tampoco. Hay que saberlo compartir. Si eres rico y tienes dinero, da, ayuda, ayuda a crecer, ayuda a emprendedores, ayuda a que otros lleguen a ese mismo nivel. No te quedes tú solo con él. Porque a ti también te irá crecer tu vida financiera en todas tus áreas. Y si no tienes eso, da tu corazón a quien lo necesite. El buen ánimo, las buenas esperanzas, el buen deseo, el cariño y el amor. Que puede ayudar a crecer a mucha gente. Y te ayuda a crecer a ti también. Este es mi mensaje para estas horas del día. Espero les guste. Lo comparten, lo multipliquen, lo extiendan. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias.